Se sabía que la oferta iba a ser de un 15%, pero incluso la forma que fue presentada, o sea, en cuatro tramos, a terminar de cobrar en diciembre, sin cláusula gatillo, sin ningún otro tipo de recomposición, realmente consideramos que es prácticamente una burla, porque se sabía que era imposible aceptar esa oferta. ¿Esto fue rechazado y continúa en pie la medida de fuerza? Fue rechazado total y absolutamente, las medidas de fuerza continúan e incluso van a ser profundizadas si no hay algún cambio de actitud por parte del gobierno. O sea, se suma esto al desfinanciamiento, al recorte presupuestario sobre lo que aprobó el Congreso, que ya tenía un deterioro a partir de esta cuestión de que cambian la meta de inflación apenas aprobado el presupuesto. La oferta es un 2% a partir de abril, cuando ya a marzo hay un 6,7% de inflación acumulada. No, no hay forma de aceptarlo. Y recuérdenos, ¿cuál sería un porcentaje adecuado que están solicitando los docentes? Lo que nosotros solicitamos es un 25% de acuerdo a las proyecciones de inflación que hay, que andan en el orden del 23, 24%, y siempre recordamos que hemos perdido salario en el año 2016 y queremos recuperarlo. Así que solicitamos un 25% de ajuste, más cláusula gatillo, que tal como fue propuesta por el mismo gobierno el año pasado, se mostró que funciona para recuperar salario y este año no lo quieren aplicar. Por último, profesor, las medidas de fuerza 26 y 27 de abril. 26 y 27 de abril es medidas de fuerza con actividades de divulgación, más otra medida de fuerza del día 10 y 11 y el día 17 en coincidencia con la marcha nacional.